El Poder Musical de México Marisela, tú eres tan hermosa Tan hermosa que no te olvidaré Marisela, tú eres tan hermosa Tan hermosa que no te olvidaré Con tu cara, tu cuerpo de diosa Te lo paces a mi pobre corazón Con tu cara, tu cuerpo de diosa Te lo paces a mi pobre corazón Marisela, tú eres tan hermosa Tan hermosa que no te olvidaré Marisela, tú eres tan hermosa Tan hermosa que no te olvidaré Con tu cara, tu cuerpo de diosa Te lo paces a mi pobre corazón Con tu cara, tu cuerpo de diosa Te lo paces a mi pobre corazón Con tu cara, tu cuerpo de diosa Es tan hermosa Música 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 Como llora esa guitarra, compadre, como llora ¡Salti! ¡Salti! ¡Yepa! ¡Salti! Música Otra vez Otra vez Vamos Música Otra vez esa guitarra Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Música Y nos suelten a sus parejitas porque esto se llama Música 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 Música